El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes de la décima octava semana del tiempo ordinario. Salmo 80. Aclamemos a Dios nuestra fortaleza. Aclamemos a Dios nuestra fortaleza. Israel no oyó mi voz, dice el Señor, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. Aclamemos a Dios nuestra fortaleza. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentirían mi mano sus contrarios. Aclamemos a Dios nuestra fortaleza. Los que aborrecen al Señor tratarían de adularme, pero su suerte quedaría fijada. En cambio Israel comería de lo mejor del trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. Aclamemos a Dios nuestra fortaleza. Aclamemos a Dios nuestra fortaleza. Aclamemos a Dios nuestra fortaleza.